con nuestra compañera Fiorella Escalante. Vamos a ver un nuevo sistema de alarma sísmico peruano. Me va a sacar de dudas Fiorella con su invitado el día de hoy si este sistema me parece que ya está activo en otros países y cómo se está implementando aquí en el Perú. Bienvenida Fiorella y también bienvenida a tu invitado. Buenos días Adriana, buenos días también Tamara y a todos los televidentes desde mañana. Claro que sí Adri, esta es una muy buena noticia para todo el país y es que gracias al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDESI, junto al Instituto Geofísico del Perú, han unido esfuerzos para hacer realidad este sueño tan esperado y es el sistema de alerta sísmica peruana. Para ello me encuentro Adri con el señor Miguel Yamazaki Koizumi, él es director de la Dirección de Preparación de INDESI. Director, buenos días, bienvenida de mañana y por favor coméntenos sobre esta muy importante noticia para todo el Perú. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, como bien lo has mencionado, este es un esfuerzo enorme del Estado, del gobierno, para poder dotar a la población del Perú de un sistema de alerta sísmico que hace mucho tiempo lo esperábamos. En Sudamérica vamos a ser los pioneros, actualmente no existe ningún país que lo tenga, el país que lo tiene más cercano es México, que lo tiene ya alrededor de 10 años. Y como bien lo dijiste, este es un esfuerzo conjunto de dos instituciones, como es el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Cada quien, cada una de estas entidades van a ser una parte del proyecto. El IGP está instalando 106 sismómetros o acelerómetros en la costa del Perú, lo más cerca al lugar del contacto de las placas y el INDESI va a colocar 114 sirenas en 114 distritos que han sido debidamente priorizados. Pero hay que aclarar a Adriana y a toda la teleaudiencia de que obviamente una sirena por distrito va a ser insuficiente para poder alertar a toda la población de un distrito. Pero lo que hay detrás de todo esto es una ingeniería tremenda, hay sistemas de comunicaciones, etc. Y lo que buscamos es que en esta primera fase se está poniendo una sirena por distrito costero, pero buscamos también la alianza con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Entonces necesitamos que los alcaldes también participen para poder, en la red poder incrementarla de manera de que podamos llegar a toda la población con un sonido. Adriana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Fiore. Buenos días, Fiore. También buenos días, señor Miguel. Gracias por la información. Bueno, este sistema existe en México. Hace 10 años nos acaba de comentar y es una sirena por distrito. ¿Se encuentra ya esta sirena, este sonido, en todos los distritos o todavía se está implementando? No, este proyecto, Adriana, se ha iniciado el año 2019 con los estudios. El 2020 medio que se paralizó, lamentablemente, por el tema de la pandemia. Pero este año hemos retomado ya con la velocidad que se debía. Se ha ralentizado un poco porque debíamos de haber culminado este año. Lo vamos a culminar el próximo año 2022. Y a propósito de lo que me preguntas, el 13 de octubre, en la plaza del Lince, en el parque municipal del Lince, se va a erigir la primera sirena y se va a inaugurar con ocasión también del simulacro. Vamos a hacer un segundo simulacro familiar este 13 de octubre a las 8 de la noche. Y ese día también se va a poner en ejecución el funcionamiento de esta sirena. Seguramente los medios de prensa van a ir y van a poder apreciar cómo va a ser cada una de estas 114 sirenas. Claro, la idea es empezar y colocar una en cada distrito. Antes de cerrar este enlace, Fiorella, quiero saber también con cuánta anticipación suena esta sirena antes que sintamos el movimiento y nos podamos poner a buen recaudo. Ya. Mira, Adriana, esto es muy importante que lo sepan porque hay expectativas de la población. Recientemente en el sismo de México, la población ahora puede, a través de las redes sociales, enterarse, ¿no? Y vieron en los videos de que, por ejemplo, en México, en Acapulco, mucha gente con casi 50 segundos o un minuto de anticipación pudieron salir a la calle y esperar el sismo ya en la calle. Pero esto es diferente porque tenemos una realidad geográfica totalmente distinta. El tiempo de anticipación está en función de la distancia del lugar del epicentro. Si el epicentro es a 400 kilómetros, tendremos alrededor de 40 segundos. Si el epicentro es frente a las costas de Lima, que son solamente 60 kilómetros, pues tendremos solamente 6 segundos. Perfecto. Entonces, eso va a depender y qué bueno que tengamos la información. Esa parte es de 6 puntos grados de magnitud en adelante, ¿verdad? Esa es verdad. También estas sirenas se van a activar únicamente cuando el umbral, se vea superado el umbral mínimo, que es de 6 grados magnitud en el momento. Porque si no, imagínate, todo el día el Perú tiembla, estaría sonando todo el día. Sí, es verdad. Tenemos sismos que no sentimos todo el tiempo, todos los días, y son muchísimos. Andaríamos con el sonido de la sirena todo el día, ¿no? Seguro va a haber mayor información al detalle conforme ustedes vayan retomando este plan. Sé que la pandemia paró muchísimas cosas. Qué bueno que se esté retomando. Muchas gracias, Fiorella. Gracias, señor Miguel Yamazaki, director de la dirección de preparación. No veo bien de INDEX. Y muchísimas gracias a ambos y que tengan buen día. Muchas gracias, director, por toda la información. Muchas gracias, Adri. Y bueno, también que tengas un buen día. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.